Estos jóvenes son parte de nuestra comunidad universitaria, pero están fuera del país enfrentando la emergencia mundial del coronavirus sin dejar sus estudios. Las universidades, escuelas y colegios, desde hace aproximadamente una semana o dos, ya han suspendido las clases presenciales, al menos en la universidad, todo se está haciendo virtual. El gobierno de la Ciudad de México hoy anunció medidas de cierre de museos, zoológicos y otros lugares públicos. Hola, yo soy Steven. Yo soy Julia. Y yo soy Alonso. Somos estudiantes de intercambio. En la Universidad de Guadalajara, en México. Tenemos siete días de estar en cuarentena. Somos UCR. Nos quedamos en casa. He conseguido pintar, he conseguido escribir, también hacer videollamadas con mis amigos y amigas de Costa Rica y con mi familia. Y con todo eso puedo matar el tiempo. Y así puedo aprovechar, cuidarme y también cuidar a las personas con las que vivo. Así como ellos, más de 300 personas vinculadas con la Universidad de Costa Rica se encuentran en otros países cursando doctorados, realizando pasantías y aprovechando sus becas de estudio. No solo estudiantes, sino también docentes y personal administrativo. La UCR ha tenido que mantener una constante comunicación con ellos. Hemos tenido un monitoreo constante a ambas poblaciones, tanto a los estudiantes que están afuera nuestros como a los internacionales que están acá. Hemos tratado también de solventarles las consultas, las dudas que han tenido en temas de matrícula de esos cursos acá, en el contacto de ellos con los profesores en entornos virtuales. La Oficina de Asuntos Internacionales comunicó que si llegara a vencerse el plazo de tiempo del intercambio o beca de estas personas y la crisis sanitaria persiste, se tendrán que abordar los casos individualmente. Los países que tienen más población UCR son Estados Unidos y España.